Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Renault 5 Turbo 3E y como dice aquí el título, traición y chispa para derrapar como nunca bueno, en el aniversario número 50 del Renault 5, la marca automotriz del Rombo sorprendió con algo verdaderamente espectacular un modelo R5 bastante retro y nacido para hacer drifting y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, vaya tributo a los R5 Turbo y Turbo 2 que se acaba de marcar la marca Renault y bueno, lo que se tiene por delante, el nombre de este modelo es R5 Turbo 3E y es una reinterpretación moderna de aquellos coches con toda la exuberancia y máximas prestaciones de antaño tal y como destaca la mismísima Renault, pero también con lo mejor de estos tiempos porque se habla de un coche totalmente eléctrico claramente orientado al mundo digital y bueno, su nombre es Renault 5 Turbo 3E ya que S3 supone la continuación de la saga Turbo y Turbo 2E porque como se adelantaba se está ante un coche totalmente eléctrico y con tracción trasera orientado a la competición y más concretamente al drifting y bueno, este drifting puramente eléctrico demuestra que los coches de este tipo también pueden ser divertidos con unas prestaciones increíbles eso subraya Gilles Vidal, quien es el director de diseño de la marca automotriz del Rombo y máximo responsable de este proyecto y bueno se está por tanto ante un estricto coche biplaza con toda su parte posterior ocupada por el grupo Profulsor dos motores eléctricos, uno en cada rueda que impulsan uno a cada rueda y que se alimentan con un conjunto de baterías que tienen como capacidad 42 kWh situada debajo del suelo el chasis tubular posee un fondo plano y está rodeado con arcos de seguridad homologados por la FIA lo imprescindible cuando se tiene una máquina de carreras que tiene como potencia 280 kW lo que equivale a 380 cd y como par motor tiene 700 nm que se entrega de manera casi instantánea y bueno, sus prestaciones son igualmente espectaculares tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,5 segundos en modo drift tiene 3,9 segundos y tiene como velocidad máxima 200 km por hora si bien la firma automotriz francesa destaca su capacidad para esquivar obstáculos de manera ejemplar gracias a un ángulo de giro a la rueda superior a 50 grados respecto a la carrocería su diseño retro es absolutamente impecable desde el capó, las puertas, la línea lateral o su musculosa saga pasando por el habitáculo todo recuerda a su modelo predecedor no obstante esta está fabricada con fibra de carbono y posee entradas de aire en las aletas posteriores con una función necesaria de refrigeración y bueno, las dimensiones arrojan una anchura que tiene 2,2 metros 25 cm más que el modelo Turbo 2 una longitud de 4 metros y como altura tiene 1,32 metros el alerón posterior, o spoiler como quieran decirle por cierto, permite aumentar la carga aerodinámica sobre las ruedas motrices incluso en los derrapes más extremos destaca la mismísima Renault y bueno, respecto al diseño de los parasoles o sus faros todo recuerda al modelo R5 Turbo 2 pero por ejemplo esos faros antiniebla cuadrados que incluye, que poseen 16 leds cada uno y bueno, delante y la parte posterior y más leds de color rosado, azul y amarillo que forman bandas que se iluminan y parpadean cuando este vehículo va derrapando en guiño al mundo de los videojuegos de los años 1980 y 1990 y bueno, los videojuegos retro también sirvieron de inspiración para la decoración estilo camuflaje de la carrocería eso destacan los responsables de su diseño y bueno, el interior de este show car combina detalles retro con otros igualmente modernos sus asientos bucket están hechos con fibra de carbono el arnés de seguridad y el volante racing están firmados por la marca Savelt y el mando del freno de mano vertical característico de los coches de drifting está situado en el centro de la consola central con un color amarillo el emblema también se muestra iluminado por el lado derecho del volante y resalta sobre la tapicería que está hecha con corcho negro y con alcántara y bueno, sin embargo si este R5 Turbo 2 de antaño necesitaba hasta 10 indicadores circulares para mostrar toda la información necesaria su sucesor se arma con 10 pantallas digitales que funcionan como wide gates y bueno, estas demuestran gráficos inspirados en el pixel art y una forma de arte que utiliza una baja resolución y un número delimitado de colores y en el glitchar estética de errores analógicos y digitales con función inspirada en los videojuegos retros eso es lo que destaca una vez más el fabricante automotriz del rombo pero si esto no te parece lo suficientemente loco te presentamos Trifty el peluche que viaja a bordo para relajar y confortar a los pasajeros eso es lo que explican sus mismísimos creadores y bueno creado únicamente como un coche show car este R5 Turbo 3E va a debutar en el salón de elegancia de Chantilly el próximo día 25 de septiembre y se exhibirá luego en el salón del automóvil de París allí se podrá contemplar entre los días 17 y 23 de octubre o sea el mes del mes siguiente que será cuando la firma automotriz del rombo dará más información sobre este proyecto y también sobre su plan para el mercado europeo con Horizonte 2030 y hay que permanecer atento y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao al final